Un atentado terrorista se registró aquí en el departamento del Cesar. El puente Trujillo, que comunican los municipios de Pailitas y Corumaní, fue dinamitado al parecer por el ELN. Por este hecho, la costa atlántica se encuentra incomunicada con el interior del país. Nos permitimos informar a la opinión pública que el día de hoy, siendo aproximadamente las 4 y 30 de la mañana, en el kilómetro 45 más 600 metros, más exactamente en el puente llamado Trujillo, entre el municipio de Pailitas y el corregimiento de La Vega, se nos presentó la activación de una carga explosiva, la cual inmediatamente afectó la calzada nacional. En ese momento, nuestras unidades de antiexplosivos con nuestro ejército nacional se encuentran en el lugar verificando y haciendo una exploración al lugar de los hechos, para de esta manera poder descubrir artefactos explosivos que nos han dejado en cadena a los hechos suscitados. Es por ello que invitamos a la comunidad y a la sociedad a denunciar estos delitos que se acaban de presentar como el acto terrorista creado por estos grupos al margen de la ley. Nos reporta la décima brigada, en cabeza del general Néstor Enrique Caro, la explosión del puente Trujillo, a dos kilómetros de Pailitas, presuntamente por unidades del ELN. Nosotros, como gobierno departamental del Cesar, lamentamos profundamente este hecho, que altera la tranquilidad del departamento del Cesar. Estaremos investigando por parte de la décima brigada, obviamente por los órganos de investigación, para de manera profunda esclarecer estos hechos que alteran la seguridad en el departamento del Cesar. Acabamos de recibir un atentado terrorista frente a la infraestructura de la Ruta del Sol en el sector entre Pailitas y Bosconia, kilómetro 43, Puente Los Trujillos. Un artefacto explosivo detonó y voló la totalidad del puente. Muy importante que toda la capacidad operativa del Instituto Nacional de Vías con nuestro Ejército Nacional, estamos en el sitio verificando las afectaciones y ya buscando paso alterno para garantizar el continuar con la movilidad. Instalaremos un puente metálico semipermanente, el cual esperamos cargarlo próximamente y poder ponerlo en el sitio para restablecer esa conectividad. Informamos a la comunidad en general que en el día de hoy, sobre las horas de la madrugada, aproximadamente a las 4 y 30, 5 am, recibimos la noticia puntual de que se había realizado una explosión sobre la vía principal dentro del denominado Puente Los Trujillos, a cerca de 4 kilómetros de la vía principal que comunica al municipio de Pailitas y al municipio de Curumaní en mediaciones del corregimiento de Las Vegas, hechos que lamentamos como comunidad, como representante de este importante municipio. En ese orden de ideas, estamos realizando acciones de la mano con la fuerza pública y las entidades del Gobierno Nacional para normalizar la situación de tránsito en la región. rechazamos este tipo de actos en nuestro territorio que afectan nuestra economía y afectan nuestro entorno como municipio. Hacemos un llamado a todas las entidades y autoridades para que entren a respaldar nuestro municipio y a rodear a nuestra administración. Lo encontró en el quino otro 45 vía La Mata-San Roque, garantizando la seguridad de los aflores viales en compañía del ejército y personal de envías. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando el WhatsApp a mi novia. ¿Y tú sabes cosas de esas de hacker? Obvio, también hackeo mi futuro. Ya hackeé la página de la universidad. Esta semana me gradué. Eso que voy en segundo semestre, a pena. Ay, ¿tú cómo no haces esa vaina? Hay con Sintacti Digital, papi, con su Academia de Desarrollo de Software para aprender a programar. Está la matrícula abierta para todo el que quiera aprender y te puedes ganar 100 barras si quieres ganar con el dinosaurio. Víjese cuando se va al Internet, el dinocón. Bueno, ve para allá, aquí está toda la información abajo. Ay, me están pegando calles. Me están pegando calles, mi nombre. Por eso no me quería hackear. ¡Anda! Ahí te doy, tío. ¡Arro!